Hola quieres conseguir un casco de caballero límite solo, tendrán mil copias saldrá el EAS 4 PMST y tienen que estar unidos a sus dos grupos y ingresar a la experiencia llamada. Para conseguirlo tienen que dirigirse a gratis y le dan a reclamar y listo suerte a todos. Para conseguir el Headpack de DJ MonsterCat saldrá a las 6 y 30 PMST solo, lo podrán conseguir los que tienen a peluche de hombro MonsterCat. Para conseguirlo el Headpack tienen que ingresar a la experiencia llamada y solo deben que esperar que el creador lo lance y lo reclaman.